Solo tengo una pregunta Mi amor ¿Qué voy a hacer cuando ya no estés? Me lo aventó la mañana Más triste que ayer Mi gozo no va a quedar Muchas veces antes Trato y trato Si ya no me quieres Busco mirar Para que te compras Pero ya se fue, ya estoy solo La pregunta es igual Si me sentiré así La pregunta es igual Si me sentiré, sentiré La pregunta es igual Si me sentiré así A veces yo pienso Si así es como mi vida va a ser Me lo aventó la mañana Más triste que ayer Lo he hecho, ya no me lo aventó la mañana Más triste que ayer Muchas veces antes Muchas veces antes Trato y trato Si ya no me quieres Busco mirar Para que te compras Pero ya se fue, ya estoy solo La pregunta es igual Si me sentiré así Y la pregunta es igual Si me sentiré, sentiré La pregunta es igual Si me sentiré así Lo he hecho, ya no me lo aventó la mañana Lo he hecho, ya no me lo aventó la mañana Si me sentiré así Si me sentiré así Y la pregunta es igual Si me sentiré, sentiré La pregunta es igual Si me sentiré así Y la pregunta es igual Si me sentiré así Ya no me lo aventó la mañana No me lo aventó la mañana Yo también no me lo aventó la mañana Te amo mortal Silvana Gracias.